¿Qué significa el territorio equivalente a Zulia, Mérida, Táchira, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Nueva Esparta, Vargas y Caracas? Pues eso es lo que estamos en riesgo de perder, porque tenemos el riesgo de perder el territorio sequivo, un territorio que no solamente tiene esta enorme extensión, pero que además tiene un valor estratégico enorme, tanto en su suelo como en su subsuelo, como en sus áreas marinas y submarinas hay riquezas y recursos naturales valiosísimos, pero además la proyección marina del territorio sequivo es la que nos da acceso a los venezolanos, al Atlántico. Si lo perdemos, quedaríamos literalmente encerrados en el Caribe. Esta fue la razón por la cual nuestros padres fundadores, Miranda, Bolívar y todos aquellos que estuvieron al frente de las luchas por Venezuela defendieron el territorio sequivo, incluso frente a la pretensión de británicos y holandeses que querían empujar la frontera hasta la desembocadura del Orinoco. Por eso, gobierno tras gobierno, siempre la defensa del sequivo no fue solo una política de Estado, sino una política nacional. Y llegó el año 1899 y aprovechando una situación de debilidad política de Venezuela, se produjo una confabulación de potencias extranjeras para obligarnos a firmar y reconocer un írrito laudo, llamado laudo de París, en la cual perdíamos este territorio. El laudo fue desconocido por todos los gobiernos venezolanos y defendido nuestro derecho en el sequivo, hasta que llegó el año 1966, cuando los británicos tuvieron que firmar el Acuerdo de Ginebra, donde Venezuela y Guyana aceptaban una vía negociada para lograr una solución mutuamente satisfactoria. Desde entonces, todos los gobiernos venezolanos y las Fuerzas Armadas defendieron el sequivo e impidieron que Guyana se diera concesiones o explotara el territorio sequivo o sus áreas marinas y submarinas. Pero llegó Hugo Chávez y todo cambió. Siguiendo instrucciones de Fidel Castro y su política exterior, en la cual siempre se puso del lado de Guyana en esta controversia, Chávez cedió y permitió. Y incluso en el año 2004, desde Georgetown, dio rienda suelta a que Guyana explotara el territorio exequivo, con ello poniendo en riesgo nuestros derechos. Siendo diputada de la Asamblea Nacional, recibí mucha información de las Fuerzas Armadas, preocupadas por lo que estaba ocurriendo en cuanto a la defensa de nuestros derechos en el sequivo. En varias oportunidades nos dirigimos a la Comandancia General de la Armada y también realizamos una visita en noviembre del 2013 a Eterimbán, haciendo un acto de soberanía como diputado de la Asamblea Nacional. Presentamos la ley de fachada atlántica e incluso propusimos una sesión de la Asamblea Nacional en el territorio exequivo. Pero no pasó nada, nada. Y no por ingenuidad, porque fue una política intencional, primero de Chávez y después de Maduro, de entregar este territorio. Ahora, Guyana, aprovechándose de los errores del régimen y de las omisiones de la Fuerza Armada Nacional, ha logrado elevar a la Corte Internacional de Justicia esta controversia. El régimen pretende ahora victimizarse y con ello ocultar lo que es esta política entreguista, diciendo que desconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia. Tarde, muy tarde, porque aunque el régimen no defienda la posición de Venezuela, ello no lo exime de tener que cumplir la decisión de dicha Corte. Por eso, hoy, la Fuerza Armada Nacional, lo que queda de institucional en su seno, está obligada a actuar, a defender nuestro territorio, porque la historia lo juzgará. Ahora, se trata de Venezuela, se trata de la lucha por la integridad de nuestra nación, por la defensa de nuestro territorio, porque cuando pase el chavismo, que va a pasar, porque estos criminales van a salir del poder, le habrán hecho mucho daño, mucho irreversible a nuestra gente, a nuestro ambiente y a nuestro territorio. Es por eso que hoy, cuando se trata de Venezuela, debemos unirnos todos los venezolanos, aquí y alrededor del mundo, porque la causa es Venezuela y el esequivo es nuestro.